el desamparados de autoridades mira tirando tigre temprano atrás de ese camión atrás de ese camión veis llamamos la policía cerrato y no aparece un policía con un destacamento ahí mismo me llevaron un menudo de twitter como 400 pesos que hubiera hecho protegido gracias a dios por la protección que tengamos no nos hicieron daño material los muchachos de la provisión es que lo que venden a la mila mil camión de la mila yo venía para ese siguiendo como se llama el puente cuál es tu nombre mario formado hay alguien herido no 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 esto es increíble tú ni en su casa está uno seguro que mire ese señor en su propio negocio como ya no es atracador y atracar tú me entiendes es increíble es un tiro para acá donde quiera donde quiera una balacera más bonita se le pega